Bienvenidos a todos a Nexo Digital Noticias. Iniciamos con lo destacado del día. Frente a la alerta de que se redujo la entrega de energía, la empresa de la barcaza turca Carp Powership señaló que las revisiones operativas necesarias relacionadas con el inicio de las operaciones provocaron una reducción temporal de la generación. Además explicó que dicha reducción será compensada, de acuerdo con el contrato. En más noticias, el jefe de Estado, Daniel Don Boa, designó a un nuevo secretario jurídico de la Presidencia de la República. Se trata de Stalin Santiago Andino González, quien reemplazará a Michelle Mancheno Dávila. El objetivo claro ya lo tenemos y a través de la defensa en manos de un juez, ¿cierto? Estoy buscando detener tanta violencia a la Constitución ecuatoriana, al orden constitucional, que es a lo que yo me debo. El objetivo claro ya se ha verificado, es el destituirme. Ahora hay un cargo ficticio, Fernando, inconstitucional. Es decir, soy una supuesta embajadora y en nuestra Constitución un doble cargo no puede en realidad haber, porque se llama pluriempleo. Entonces hoy quieren inhabilitarme como vicepresidenta. Es una persecución política. Dijo la vicepresidenta Verónica Abad, rechazando así la denuncia por violencia política de género. En otra noticia, en Guayaquil, el Arza, durante una inspección en un local de Chahuarmas de Urdeza, encontró una rata disecada y más. Dicho local fue clausurado. Si desean mantenerse informados con esta y más noticias, no olviden de suscribirse a nuestro canal. A brindar un producto seguro. Seguimos con el incendio de hoy en Parque Samanes, Norte de Guayaquil, cerca del Colegio Fiscal José Joaquín Dolmedo. Bomberos de la ciudad informaron que para contener y liquidar el incendio, despacharon un total de 50 unidades, incluyendo carros de combate, camiones de cisterna, ambulancia, vehículos de rescate y atención forestal. Ingresando motobombas del temerito cuerpo de bomberos de la ciudad de Guayaquil. En este momento se está identificando precisamente ahí en imágenes todos los detalles de este incendio forestal. Varias zonas que han sido quemadas. Allí se puede observar mucha vegetación seca, es la que precisamente se ha visto vulnerada ante este suceso que se ha registrado acá en la tarde de la ciudad de Guayaquil. Además informó que dicho incendio habría sido provocado según bomberos y municipio de Guayaquil. Nos despedimos no sin antes invitarlos a suscribirse al canal para mantenerlos informados de las noticias destacadas del día. Inmediatamente se conoció la alerta, es el seguro EPS despachó por el bombero de Guayaquil a atender esta emergencia. Lastimosamente vehículos que están aquí que son de inmobiliar, vemos que algunos han sido afectados por las llamas, con cerca de 8 o 10 hectáreas que calculamos que se ha incendido la maleza. Como medidas preventivas lo que hicimos fue justamente evacuar en primer lugar la unidad educativa que se encuentra aquí, los niños han puesto un buen recaudo con sus padres, también en las áreas del parque Samanes, que eso sí es propiedad del municipio de Guayaquil, no han existido afectaciones. ¿Se ha explicado cómo se inició? ¿Fue primero forestal? ¿Fue dentro de los vehículos? ¿Qué se ha podido visualizar hasta el momento? Bueno, lo que tenemos es el relato de algunos guardias de seguridad que están aquí, que dicen que se inició del lado de la Narcisa de Jesús, aunque también el Cuerpo Homero de Guayaquil, que son los comandantes del incidente, han presentado cierta rareza del evento, ya que se ha iniciado en ciertos sectores donde están los vehículos, puntualmente en algunos vehículos, valga la redundancia, mientras alrededor de este sitio la maleza se mantiene igual. Entonces eso se terminará ya con las investigaciones y los informes que imita el Cuerpo Homero de Guayaquil. ¿Podría haber sido provocado? Podría ser provocado, una de las causas, pero se deberá de terminarlo a través de informes de Cuerpo Homero.